La Iglesia creía en ese tiempo que la esclavitud no era un mal. Si no era un bien necesario. Los negros mandinga podrían ser de los más considerados porque se les tenía por hombres muy fuertes, poco propensos a las enfermedades. Más que esclavos africanos, a diferencia de lo que estaba sucediendo con las minas de oro y plata en los siglos XVI y XVII, para el caso de la minería en Metapán, la mano de obra está siendo a partir de mulatos. Pido ante todas las cosas y en la sesión del día, se declaren ciudadanos libres a nuestros hermanos esclavos afrodescendientes. Y por eso es que el mundo colonial crea las dos repúblicas, la República de Españoles y la República de Indios, como dos grandes guetos. En realidad lo que sucede es una mezcla no solo biológica sino cultural y luego con la incorporación de un tercer grupo, el africano, la mezcla es mucho más abundante, mucho más rica pero también mucho más compleja. En Atiquizaya a personas que tienen el pelo colocho, el pelo rizado o el color de piel negro, moreno, se les llama panúnes. Inicialmente nuestros estudios se centraron en encontrar diferencias entre las cepas que venían entre Costa Rica y El Salvador. La primera evidencia que tuvimos nos decía que en El Salvador había mucha más influencia africana. La población de San Miguel a principios del siglo XIX es mulata. Y para mí es un orgullo, me encanta ser diferente y me gusta incluso que me digan que si soy de aquí. No podemos negar de donde venimos, ¿verdad? No me puedo pintar el color diferente. Yo decía, ah, yo paso de los unos sesentos y yo tengo sangre europea, ¿verdad? ¿Pudiera usted creerme que tengo genes africanos, por ejemplo, y asiáticos, a pesar de mis ancestros europeos? La primera en el mundo. La primera en la segunda en la entrevista. ¡Neo, no, síkins! ¡Gracias! ¡No, sí, Dios mío! Gracias.